Hola a todos, bueno el vídeo de hoy es un par de tips sobre los iluminadores tengo aquí tres iluminadores en tres formatos diferentes el Feeling Younger que es una base iluminadora esto por ejemplo podría ser en MAC la crema Strobe me gusta más la de MAC, he de decir, pero la tengo en el maletín de los cursos así que os enseño esta es como una cremita que viene en formato líquido y aporta bastante luz el otro día estuve en un Techniques de MAC y va a venir muchísimo pieles muy iluminadas, jugosas sin ser el strobing que hemos estado viendo durante el año pasado sino algo muchísimo más natural y muchísimo más jugoso a mí me da un poco de miedo porque realmente siempre tengo mucho miedo a los brillos y no me gusta nada el tema de los brillos en la piel pero sí que a la hora de maquillar, hacer una editorial o por ejemplo para maquillaje de novia me gusta muchísimo dar luz al rostro y bueno, creo que va a venir pegando fuerte pero ya os digo, nada que ver con el strobing otro formato sería compacto, como una crema compacta como si fuese un maquillaje compacto este que tengo yo es de Jouer la verdad es que no conozco así muchos más tiene un tono súper bonito bueno, ahora estaréis viendo los swatches este es como dorado y el truquillo de este tipo de iluminadores que ahora sí que me remonto al strobing que se ha llevado tantísimo para potenciarlo todavía más es aplicar encima un iluminador en polvo y mi favorito este año ha sido el de Becca de Jaclyn Hill también tiene un subtono dorado aunque es un poquito más rosado no se ve bien en el monitor pero sí que tiene un pequeño subtono rosado y entonces al aplicarlo encima del iluminador en crema se potencia muchísimo más entonces si os gusta el iluminador tanto como a mí os aconsejo que hagáis esa combinación de poner siempre primero un producto que sea más denso ya sea fluido o compacto en crema y después encima el polvo de esa manera también lo vais a sellar va a aguantar muchísimo más porque a veces el iluminador en polvo se va perdiendo a lo largo del día y bueno, ya me contaréis si lo probáis porque es una pasada voy a aprovechar para hacer la demostración de los tres productos aplicaría primero la cremita voy a utilizar una brocha de colorete esta en concreto es la Pro 161 de Burlesque cojo muy poca cantidad y descargo un poco la mano y este tipo de cremas con pocas pasadas nos aporta mucha luz a la piel es que no es el efecto del iluminador sino que da esa jugosidad a la piel que queda súper bonito y así a pequeñas pasadas con cuidadito lo podéis aplicar ya aunque sea encima de la base de maquillaje no habría problema veis que aporta sobre todo jugosidad no sé si se puede ver bien la diferencia de un lado al otro aquí no lleva nada y aquí sí y es una opción de iluminador muy suave para hacer ese strobing más marcado pues primero aplicaría el iluminador en crema siempre lo aplico con la yema del dedo porque también lo que hace es que con el calor de la yema del dedo se va fundiendo pero son toquecitos súper suaves para que no nos haga luego parches en la base de maquillaje es a toquecitos ¿vale? veis que también aporta una luz muy bonita ya sí que es una luz más de iluminador no como la cremita con pequeños pigmentos y ahora al aplicar el iluminador encima igual primero lo aplico a toquecitos ya veis que se potencia muchísimo más después difuminando queda muchísimo más intenso y mucho más más fijo para todo el día que solamente si aplicásemos el iluminador en polvo y bueno esto es de lo que os quería hablar hoy porque el otro día la verdad es que hablando con una amiga sobre este tema dije pues no sé igual que te lo estoy contando a ti lo voy a contar en un vídeo porque la verdad es que creo que está bien y al final no sé sé que hay muchas como yo que os encantan los iluminadores así que espero que os haya gustado este vídeo comentadme cuál es vuestro iluminador favorito si también hacéis combinaciones de este tipo que también me gusta saberlo y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao